Luján-Flandia, el clásico, ahí va a venir el centro del jugador Echagüe, iba a buscar a la gente de Flandia, varios rechazos, era el clásico finalmente, el cabezazo del jugador Echagüe se iba a ir afuera. ¿Y qué pasa ahora con el ataque de Luján? El ataque de Luján, insistía permanentemente buscando el equipo que jugaba de visitante, tiro libre. Pedro Nieva. Pedro Nieva, hombre que pasó por Ituzango, golpea en la barrea, se iba al córner la pelota. Hubo incidentes en ese partido pero al final todo terminó bien. Arrancaba también la gente de Flandia y Dobler que jugó mucho tiempo en Flandia, ahora saca esa pelota el arquero de Luján.